Hola gente, aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy, bueno, pues es un vídeo un poco diferente ¿Por qué? Voy a empezar con un vlog Y después vamos a reaccionar a una cosita Y me diréis, ¿por qué vas a comenzar con un vlog? Bueno, pues voy a enseñar un poquito cómo es mi día a día Desde que me operaron la nariz Yo espero que ya, bueno, pasado mañana me lo quitan En dos días me lo quitan, pero bueno, vamos con el vlog Un poquito, espérate Que mi gata está llamándome a la puerta Y voy a abrir Adelante señorita, me ha entrado la señorita Y aparte porque me he despertado hoy con unos arañazos Que vais a flipar, o sea, mira Ya no solo es que unos arañazos, sino que me he despertado A ver si se enfoca con eso morado O sea, mira, mira que morado Y mira que arañazo, o sea Hola, seguramente haya sido yo Porque a lo mejor con esto Me puedo agobiar y por la noche a lo mejor me entra el nervio Y me arrasco, porque yo tengo que dormir Os voy a enseñar un poquito cómo duermo Yo duermo con varias almohadas en la cabeza Aunque ya no me hace falta, porque ya estoy perfectamente Yo en dos días ya me quitan esto, estoy ya perfecto Pero duermo con dos almohadas en la cabeza Para tener la cabeza rectita, para no chocar Ni nada con el tema de la nariz No sé, me encuentro incómodo o algo Y mi cuerpo pues se rasca Pero es que, fijaros, es que quiero que Os dais cuenta Que locura, tío Mira Bueno, pues he tenido una idea Y he dicho, oye, bueno Vamos a empezar el vídeo con un vlog Os voy a enseñar lo que me ha pasado Y vamos a reaccionar a sucesos paranormales Que, bueno, pueden estar divertidos Que por cierto Me gustaría grabarme una noche Porque me ha dado curiosidad A ver que esto no va a ser nada Pero es que mira, fíjate Fíjate loco No va a ser nada Pero me da curiosidad Cómo me he arrascado así En qué momento me he arrascado tan fuerte Y esto no es solo una rascada No es hacer así Es arrastrarse mucho, 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 mucho Mucho, mucho Ustedes hay que ver cómo Así que nada Por cierto, ya os aprovecho Porque está mi cuarto un poco desordenado Y os enseño un poco mi setup Mi ordenador Webcam Pantallitas Mi guitarra Tengo un foco a la izquierda Un foco grande a la derecha Tengo, pues, lo que es la tabla de surf La tabla de kitesurf Y tengo dos zapatillas La de Naruto y la de Sasuke Que están dibujadas Mira, aquí tiene el Susano La de Sasuke Y la de Naruto Pues tiene a Kurama Ahí, al Kyuubi Tengo mi tabla de kitesurf Que está aquí Mi tele con la barra de sonido Mi cometa Y bueno, pues ya Por si eso, mi hermar y tal Y mis cositas Así que nada Y el ordenador Esa cámara está un poco rara, ¿no? Estoy como muy atrás Vamos a hacer un poquito de zoom Voy a peinarme un poco Que tengo el pelo aquí Que parezco Ganes de comenzar el vídeo Rayos ¡Y rayos! Me gusta saber lanzar rayos Por el tema del vídeo, ¿no? Así que vamos allá Vamos a comentar Vale, paro y vamos a darle caña A ver, ¿qué pasa? Un joven mostraba su colección De figuritas de acción Vale Pidiendo a las audiencias Ideas para un mundo De superhéroes, zombie Ok Sin embargo, en el vídeo sucedió algo Que no todos se percataron ¿Por qué ese Spiderman no tiene manos? No, no comprendo O sea, tiene como cuántos brazos Pero no tiene Aún no lo logro entender Ese Iron Man tampoco tiene brazos A ver si te das cuenta tú mismo Bueno, este niño se come los brazos De los... No comprendo Vale Bro, enséñanos el Spiderman zombie Que sale al lado Al lado va separado, ¿vale? A y luego lado Vale, ahí está el Spiderman zombie Da un poco de mal rollete Ja, ja Le quité no sé qué ¡Lul! A pa... ¿Qué? Oye, ha parpadeado La Mary Jane está parpadeando Lo notaste Vale, ¿sabes lo que pasa? Que este vídeo Es totalmente falso Y me diréis ¿Por qué es totalmente falso? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo eres tan experto? Rayo de pillado En TikTok Hay un filtro Que se te mueve la cara Como se mueve así Se mueven los ojos A los lados y tal O sea, la cámara esa Que como que revive la foto Y es totalmente eso Lo sé porque yo lo he hecho mucho Y sé que actúa así Sé que... Sé que pasa así, ¿no? Como que parpadea Y luego mira a los lados Es... Lo siento Ha sido pillado Tengo conciencia Que los últimos adelantos tecnológicos Han entrado con fuerza En el mundo de los juguetes Pero me cuesta creer Que aquella forma De mover tanto los ojos Como los párpados Lo he pillado yo Sea producto De una nueva generación De juguetes ultra tecnológicos No es eso Esa figura es vígida Es lo que yo te digo Y parece estar hecha De solo una pieza Entonces ¿Cómo se explica algo así? ¿Puede ser acaso Una animación? Una animación De este usuario ¿Podrá hacer todo esto Un montaje? ¿Un video fake? Deja tu opinión En la caja de comentarios Número 3 Vamos a ver Número 3 Lo que ya hace En esta posición Llegó en formato de... ¡Hola! Por favor, poned H No, es que el hola sin H Es una hola Aquí vas Sé que te gustas Mike y Hikes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Puede esto! ¿Alguien disfrutado? O sea, alguien disfrutado ¿Alguien disfrazado? Dios mío O sea Escúchame Un poquito, ¿no? Un poquito de... Un poquito En primera instancia Se tiende a pensar Que es falso Y que solo se trata De un montaje Sin embargo Al analizarlo con calma A ver El metraje Nada tiene que ver Con el terror Aquel joven Solo pretendía Hacer un video divertido ¿Crees que haya hecho esto? ¿Sabes lo que pasa? Se nota que es fake El video Cuando está grabado De tal manera ¿Sabes? Como que la cámara Como que el plano de la cámara Se ve más El fondo que la persona O sea Es como si yo estoy así Quiero un video así Y se mueve el colchón Ahora, ¿qué pasa gente? Empieza el colchón a moverse Y a hacer cosas Pues se sabe que el colchón Se sabe que no estoy haciendo fake Para que lo veáis ¿No? O sea, lo estoy haciendo a propósito Otra cosa Que yo esté así Y de repente Pues algo se mueva Para ganar views O quizá lo que ocurrió aquí Fue verdaderamente accidental No sé Dejame en los comentarios Número 2 Opino Hola Peckman Te dejo este video Desde la ciudad de Temuco Al sur de Chile Aldo Monsalves Un fiel suscriptor Escribió mi correo Para juntar Vale, y dice que su amigo Lo ha grabado O sea, que esto es un video No de internet Suyo A breve Nunca antes Una de sus mascotas Había reaccionado así A nada Eso le hace pensar Que lo que supe rollo esa noche Realmente estaba ahí Mira a lo que me refiero A ver Lo miro porque es que No me he enterado No sé qué me estás diciendo Vale, está la mascota ahí Tan tranquila Está la otra mascota Esa mascota le está Oliendo los pies Ah, no, no Se está yendo como Está como mirando algo ¿No? Están como mirando algo Hacia la nada Quema el rollo, tío Cuando hacen eso Las perros Quema el rollo ¡Lol! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, lo! Y el otro se lo entiende a trajinar ¿Qué hace el otro perro, tío? Puede ser algo, ¿no? Una moto de polo o algo Dios, pero está asustado Está asustado, ¿eh? Está asustado el perro, ¿eh? Pero es que el otro no lo ve Solo lo ve este Ahora este sí Ahora este sí Ahora este sí También lo está viendo No he comprado nada Uy, 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 uy Las dos perros están mirando, ¿eh? Las dos perros están mirando hacia algún lado A lo mejor es Dios Yo no estaría tumbado Así tan tranquilo Yo haría En plan ¿Qué está pasando, no? Sí, la verdad que da mal rollete Pero bueno Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y espero que os haya fascinado Cinco sucesos paranormales Que te congelarán hasta los huesos Solo hemos reaccionado a dos Pero bueno Porque antes hemos grabado el vídeo Ya sabéis Si queréis que me grabe Es que madre mía Un morado Y esto ¿Queréis que me grabe los arañazos? O sea Si queréis que me grabe durmiendo Pues deja un pedazo de like Si llegamos a amanecer con mis likes Yo lo hago Prometo que lo hago Que ya tengo la webcam Solo dejaría lo que es Pues la cámara puesta Y yo así que nada Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Y hasta luego Chao, chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete ¡Scríbete! ¡Scríbete!